Buenas tardes o buenos días. Bienvenidos todos y todas a este ASERSA Open Webinar Series 10, con el que cerramos el 2021, un espacio organizado por ASERSA y por AguasResiduales.info y desde donde queremos poner en valor la regeneración y la reutilización del agua. Soy José Miguel del Arco, muchas gracias por vuestra asistencia, tanto a los que nos seguís desde España y Portugal como aquellos que lo hacéis desde América Latina. Antes de dar paso a Rafael Mujeriego, presidente de ASERSA, para que nos presente a los invitados de hoy, permitidme que os comente que la webinar estará compuesta por un primer bloque donde conoceremos los casos de éxito, primero de una planta de producción de cerveza en la República Checa y después una planta de elaboración de ensaladas en el Reino Unido. Tras su finalización, abriremos una ronda de preguntas de 15 minutos para después pasar a la mesa redonda sobre lecciones aprendidas sobre los usos del agua regenerada. Como siempre, nos podéis dejar vuestras consultas en la pestaña de preguntas de la zona superior derecha y mi compañera Tina estará a vuestra disposición durante toda la tarde para cualquier cosa que necesitéis en el chat. Y sin nada más, doy paso a Rafael Mujeriego, presidente de ASERSA. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, José Miguel. Muchísimas gracias por la presentación. Es un gran placer estar de nuevo aquí con todos vosotros celebrando este décimo webinar. Si eres tan amable, perfecto. Bueno, voy a ir haciendo la presentación en español para que nuestros invitados la puedan ver en inglés. Buenos días y buenas tardes para todos. Bienvenidos al webinar número 10 de ASERSA. Muchas gracias por asistir a este nuevo webinario, el último de la Open Webinar Series 2021 de ASERSA. Terminamos el año, terminamos el ciclo. La acogida tan favorable de nuestros anteriores webinarios nos ha seguido animando a continuar con la iniciativa de compartir y de divulgar los más diversos proyectos que se están llevando a cabo para hacer de la regeneración y la reutilización del agua, un elemento básico de la gestión integrada de los recursos hídricos. Esta iniciativa está siendo posible gracias al apoyo continuado de nuestros socios protectores, la Agencia Catalana del Agua, el Consorcio de Aguas Costa Brava y Girona, nuestro más reciente socio protector, la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia, ESAMUR, la empresa Suez España y la empresa Veolia España, así como de todos nuestros socios de número. Igualmente importante está siendo la colaboración y el interés ofrecido por tantos amigos, colegas y profesionales del sector dispuestos a compartir con todos nosotros sus conocimientos y sus experiencias sobre cómo implantar y cómo llevar a cabo la reutilización del agua bajo las más diversas condiciones ambientales, sociales y económicas. El webinario de hoy cuenta con las aportaciones de tres invitados de excepción, especialistas en la reutilización del agua para la producción de cerveza artesanal, el lavado de lechugas envasadas y la implantación técnica de la reutilización, así como de dos socios de Asersa dedicados al suministro de agua regenerada para riego agrícola y uso industrial. Dicho esto, me van a permitir que haga la presentación de nuestros presentadores, José Manuel. Perfecto. Me van a permitir que hagamos un pequeño cambio en el orden porque, por razones que desconocemos, no tenemos todavía el contacto con el primero de nuestros intervinientes y como son prácticamente iguales, vamos a iniciar primero la presentación de la planta de elaboración de ensaladas lavadas con agua reciclada en el Reino Unido y después haremos la presentación sobre la fabricación de cerveza artesanal. Ok, it's a great honor and a great pleasure to introduce you, Andrew Green Dot, Projects and Performance Manager, Industrial Water Veolia, UK. Andrew is a professional with extensive experience in advanced water reclamation processes, in particular for the production of purified water suitable for washing fresh produce, mainly salad leaves, and a leading commercial facility in the UK. Our appreciation, Andrew, for the time and the effort you have devoted to prepare and share this significant, innovative and exciting use of purified water. Andrew, welcome to the ACERSA webinar, you have the floor, please. Thank you Rafael, thank you for the opportunity of presenting today. Today I'm going to present a case study on water reuse within the UK and its water reuse within a solid production facility. Some of the reasons why our customers may look for water reuse in the UK, there's a few drivers, some of the main ones are sustainability, so that's a sustainable water cycle management and carbon reduction, financial savings, noticeably replacement in municipal supply of the portable water costs and trade effluent charges. And then also restrictions on the manufacturing site locations. And these could be geographical area where there's water scarcity or limited discharge options to sewer connections. The current applications known to be earlier for water reuse in the UK are salad leaf washing, boiler water supply in customers facilities, cleaning place and wash water for use within customer manufacturing facilities and also cooking water for use in production processes. So with regards to the regulatory requirements within the UK of wash water, when we agree our contracts, the agreement on specification of the quality of water is directly with our customer to meet their requirements. The water recycle plant for the UK is a highly specialized water treatment process. It's specifically tailored to meet the high water quality requirements of both our customer and those stipulated at the time within the drinking water regulations, which are enforced in the UK by the drinking water inspectorate. These regulations have since been updated and replaced with the water supply and water quality regulations in 2016. And whilst a water recycle plant is not bound by these regulations, the water is still tested against the parameters detailed within them. And a list of those regulations can be found online at the drinking water inspection website. So the salad production plant itself within the UK produces pre-packed salads for a large UK supermarket as well as pre-cut meals. It includes effluent from pasteurized mayonnaise, vinaigas and oils and washing of leafy salads and other vegetables. The frosting of pre-cut proteins such as chicken, fish and prawns and cooking of various pastas. We only supplied the recycling water plant for the customer under a 10 year design build, operate and maintain as well as a finance agreement. It was a turnkey project and it involved extensive discussions with our client's customer, who is a large well-known UK supermarket. The plant has currently been operating for 10 years and it's performed very well with very little issues with regards to both real aerolity and quality. And the key objectives for the customer in the project were to provide a sustainable solution for the site's water usage and trade effluent disposal to significantly reduce the site's water footprint, as well as aligning the site with its major customer's environmental objectives to provide a saving for the portable water domestic supply. And that saving currently is around 1,200 metres cubed a day, which is a population of equivalent of 8,000. And it also provides protection in the water stressed area whilst producing dependency on the local wastewater facilities. And it releases capacity in the sewer network and in the municipal wastewater treatment plant for domestic purposes. And it also transfers operational risks from the customer to an experienced water cycle operator, which is Veolia. So this slide shows a P&ID of the recycled water plant. I'll just talk you briefly through it without going into too much detail. So the plant itself is designed to treat up to 16,000 metres cubed a day and has a minimum recycle rate of 72%. Wastewater from the customer is initially screened to remove solids and then it's balanced in two balanced tanks with a total volume of a thousand metres cubed. The effluent is then chemically conditioned and the fine solids are removed in a DAF, dissolved air flotation unit. The DAF clarified water is then sent to a bioreactor, which is aerated using three blowers through slot aeration diffusers. The biomass in the bioreactor then uses a waste in the wastewater as a food source, removing carbon, the carbon content of the water. The mixed liquor from the bioreactor is pumped around the ultrafiltration unit, which you can see at the bottom right of the drawing, where clean water is filtered out of the mixed liquor and the biomass is returned to the bioreactor. To control the amount of biomass within the bioreactor, the mixed liquor sludge is wasted from the bioreactor and that's dewatered in a centrifuge. And that wasted sludge cake is then used as fertiliser and is spread onto farmland as a benefit and used to grow more salad. The UF permeate then undergoes further purification in another filtration stage, which is nanofiltration membranes. It then undergoes ultraviolet treatment to kill any remaining cells that could be present before being blended with portable towns water, which the portable towns water is treated through a cryptosporidium barrier as it comes onto the site. And then it's returned to the customer for reuse. Here are some of the design parameters around the effluent treatment plant. The main ones being the floor, so it's designed up to 1,600 metres cubed a day. It's designed to treat a COD load of up to 1,365 kilograms a day. And the target recovery is 75% of the recycle rate. And the bioreactor, so we'll talk about some of the technologies used throughout the plant. So this is the bioreactor and you can see the bioreactor tank there. It's 400 metre cube volume. It's aerated and mixed. It has a high mixed liquor suspended solids concentration, which offers a compact footprint and efficiency of oxygen transfer. The application for this design is medium flow and medium strength industrial wastewaters. The sludge has a long retention time for full carbon removal. The airblower is a slot aeration. They're all externally mounted, which makes the easy maintenance for the mechanical electrical equipment associated with the tank and easy. It also comes with a dissolved oxygen pH and temperature monitoring, which is all automated and feeds back into a control system. So from the bioreactor, we then move to the UF system. And so these are cross flow. It's a cross flow system of UF membrane, which separates the permit from the biomass. There's four banks and each bank contains eight Berghoff membrane modules. And these filters work in a sequence. So they'll go through a sequence of filtration. They'll then go into a backwash to keep the membranes clean. And then they're periologically then clean through CIP. And they operate on a high flux rate, which also keeps the membranes clean. And they produce a high quality effluent. And they provide a complete barrier to total suspended solids passing through with the permit. It's a low energy system. So it works with variable speed pumps. So the pumps are able to ramp up and ramp down to match the process requirements. So it provides huge flexibility in terms of the turn down rate. And the system also comes with automated backwashing and clean in place to keep the membranes clean. And we typically do a maintenance clean weekly and a recovery clean with special chemicals every two years. Moving on from that, the permit then goes to the NF system, which is nano filtration. And this is probably the next step up from RO. So RO is slightly more stringent. And the client wants the quality of water to be in line with an NF system, which means we don't have to be mineralized as much. So the NF membranes rely on a combination of size exclusion and solution, dissolution and fermentation for separation. The spiral wound membranes and they consist of permanent spaces placed between two flat membrane sheets. The NF configuration comprises of two stages to achieve greater than 70% water recovery. And the concentration from the first stage becomes the feeder, the second stage. And then the permit from both stages is then combined to produce a final recycled water product. So you can see that the NF system, which is 50 duty duty banks. So they work in a duty duty basis. The two banks consist of four plus three hydronautic modules. It's fully automated as well as cleaning and flushing. And there's cartridge filtration as well within the system. And it provides protection for the NF membranes themselves. It works on a variable speed high pressure pump, which feeds through the NF array. The low conductivity permit is then forced out of the NF membranes, leaving a salt rich reject system stream, sorry, which passes through the module. The reject from the first stage is then treated in the second stage for greater recovery. And then the rejection from the second stage is then discharged to sewer. So typically we see about 25% discharge to sewer from the incoming flow. The membranes are kept clean with anti-scaling dosing to control the salts scaling. And there's automatic bisulfide dosing as well to control read-ups. It's also got dedicated cleaning place system for periodic cleaning. So the process in itself has three main protections. So there's the UF, which is the ultrafiltration membranes. They have a micro and pore size of 0.03 that provides a barrier against solids, parasites and bacteria. The NF membranes is the next step up from reverse homosis and provides a barrier to solids, bacteria, viruses and organic particles and ions. And we then go on to a UV stage for the recycled water. And that's disinfection by ultraviolet light. And that kills 99.99% of all pathogens, parasites, bacteria and viruses. And that's certified processed by the DWI, the drinking water inspectorate here in the UK. And the system is fully monitored, automated and controlled. If there are any breaches in the membrane, the system can pick that up and it's automatically shut down. So we've got to be monitoring on there as well as conductivity. And we also carry out regular analysis on site and external analysis of bacterial analysis to confirm the water quality against customer specification on the UK regulations. So we offer some performance guarantees as well to our client and our KPIs. So we'll guarantee a 72% recovery, although we do aim for 75% or greater. We provide a guarantee quality recycled water. We also guarantee a power consumption. So we need to ensure that the plant and process is fully optimized. And that's based on a fixed kilowatt hour per day and a variable kilowatt hour per meters cubed of recycled water produced. We also provide maintenance as part of our operational services. So we guarantee an availability of 97%. So looking forward to the future of water reuse in the UK and the opportunities. So our current opportunities that we see are pressures on resources within the UK. There's a huge drive for sustainability, resource recovery and carbon reduction. And we see a lot of our industrial customers now focus in the area of new business there. And which means our customers now are more likely to have sustainability capital funds and capital available to purchase these types of production plants, processing plants. And the legislation in the UK is sometimes challenging for customers. So where we may have discharge consent reductions, which minimizes the ability to discharge effluent to sewer or to river. And they'll turn and look at recycling. Again, if they've got limitations on flow and they want to expand the production, then they'll look to water recycling as well to reduce the volumes that they're sending out to to those discharge places. Water reuse regulations are not currently an issue as well in the UK. But the technologies available, such as the one described in the protections there, will satisfy the customer requirements for the quality that's required. Challenges that we see are the economics. So in the UK, it does rain a lot. So the cost of water isn't too expensive. And we need to consider payback for the client as well, that they are getting a benefit versus the capital expenditure for the plant and the cost to operate that. There's a hurdle to get over with customer and consumer confidence as well. So the knowledge that their product has been in direct contact with recycled water. And I think that's more of a perception than a technical issue. And product consistency. So some of the customers would like to ensure consistency, the product, which means the same taste and the same quality of water. So if they were using a water, say, which has some hardness in, they'd want to ensure that that consistency will be made once they engage a water recycle contract. And another area to consider as well would be something like kosher foods, where we've got to gain consumer trust and approval that the product is kosher. Okay, thank you very much for your time listening today. And I think we'll come to questions at the end, if I'm right. Thank you, Andrew. Thank you very much. Thank you, Rafael. For the excellent presentation on the technical as well as the social and environmental issues involved in the production of this pack produce washed with purified water. I'm so happy to see this reference to the kosher food. The influence of culture, education on the perception from the public. But having said that, I will open up the floor for discussion, because Jose Miguel is telling me that Andre from Czech Republic is having difficulties in connection. So we will, if you don't mind, Andrew, we will proceed with the questions to your presentation. And once we are finished, we will offer the floor to Andre if he is able to show up. So Jose Miguel, Rafael, I don't know whether you are familiar with the Spanish. Maybe you understand the Spanish, no? I don't, unfortunately. All right, I will do my best to translate the question. The question is, is this facility, are people allowed to visit the facility? Can it be visited? It can be, yes. Because I will take the opportunity to ask you the question. The facility is operated, belongs to the customer, or is the facility operated and owned by you? So the facility is operated and owned by Veolia. Good. And the client pays the least charge for the facility. Okay, so that makes sense. So the facility can be visited or the interested person can do is contact you or someone in Veolia? What we would do is look to seek approval from the client if they had any concerns with competitors, but we've had no issues historically with the visitors to the plant. So it's welcome and open to all who may be interested. Very good. Thank you. All right, Jose Miguel. Yes, Rafael. Pedro Antonio nos pregunta que cuál es la recuperación total de la planta y aproximadamente la concentración del rechazo final. All right, the question is, I think you already mentioned the total water recovery of the facility in the destination of the composition of the final reject. What do you do with everything you take out of the water? So everything we take out of the water is either disposed of as sludge. So it grows with the sludge cake from the dewatering in the centrifuge and is spread to land. And that's used as a benefit to agriculture when it's used for growing vegetables. The reject stream from the NF membranes, which will be the 25% salt-rich reject, goes to sewer and that goes to a local sewerage municipal treatment plant where it's treated there. The total recovery? The total recovery, we can get 75, 76%. We guarantee 72%. Good. Thank you. Jose Miguel. Laura Delgado nos dice que se perdió la primera parte de la presentación, el comienzo, y que no lo tiene claro. Y preguntaba si las aguas residuales de las que estamos hablando incluyen también las domésticas de la propia planta o son solo las industriales del proceso. Okay. The question is, the influence to the facility, to your facility, includes domestic, urban wastewater or is just industrial water, the water produced by the facility? It's purely industrial, so domestic wastewater is separate. Say that again, please. It's purely industrial, so the domestic wastewater is separate to the industrial. So, the water received comes from the manufacturing facility, not from their toilets or domestic taps. Excellent. So, la pregunta, supongo que quien lo ha hecho lo ha entendido, es puramente, las aguas tratadas son puramente las aguas del proceso industrial. Okay, perfecto. Iván Poussade, le pregunto a Andrew, que si el cliente que fabrica estos alimentos… Jose Miguel. Jose Miguel, Iván puede hacer la pregunta directamente. Thank you, Rafael. I know the project. I know technically speaking, there's no massive challenge. The process is very robust, but one of the drawbacks very often when we consider this type of treatment for this type of industry is the public perception. So, my question, Andrew, is how is your client communicating about these water reuse plants? I mean, there are two options. Either they are very proud and they communicate extensively on the fact that they've got a reduced water footprint, or are they still scared about adverse public perception? That's a very good question. And initially, they were proud. So, the big customer, who is of our customer, so the supermarket, publicized this and they were the driver. So, the case study is on the supermarket's website. Since that, we've requested case studies to be published. And yes, they have steered away from that. They're afraid it may damage their public confidence. But I think recently, there's a culture change now. The sustainability drive is moving forward well around the world, but predominantly as well in the UK. And we'll be shortly going back to our customer to ask if we can publish the case study on our website and in the public domain. I think it should be something to be proud of. Jose Miguel, I would like to take the opportunity of this discussion So, in view of the reaction from the public or this big supermarket buyer of the products are the salad producing facility owners considering a new strategy, communication strategy, emphasizing a little bit more the quality of the product, some kind of expert panel, other customer satisfaction. Any solution to advance to progress in this public perception? Nothing that I'm aware of, but we are opening up discussions for the case study. So, I think that will be the next steps for the client. We're also carrying out some further bids for a similar operation on other sites as well. So, I think we take the opportunity then to help them publicize the positives for those projects. Just the final one before we go into the next question. Is it the public health authorities have intervened on this potential direction of the public perception? No, it tends to be with regards to quality and agreement between ourselves and the customer. I think the customer then would liaise with the public authority. But today, as far as I'm aware, they've had no involvement within that. But what we have ensured is we've complied with the water regulations, as mentioned in the presentation, and followed that guidance with regards to the quality, even though we don't have to adhere to it. So, in that sense, public health authorities are kind of neutral. They say, as long as you comply with the regulations and the guidance we have offered you, we will not intervene. My understanding is, as long as the quality is to an acceptable level for the food and the manufacturing, there's no issue. Good. Okay, Jose Miguel. Yes, Rafael, continue. We have three, for not to lose much more time, we have three questions. Let's see if we can be briefed. Yes, because I think we have a Andrew. We are already with us, indeed. Three questions briefed, Rafael. The consumption specific of the plant in kWh per m³ produced. Why are they selected membranas of ultra-filtration? And why are they necessary a DAF? Okay. The consumption, membranas and DAF. Okay, Andrew, three simple questions. What is the energy consumption in kWh per m³? Do you know? Second, why disolver air flotation was incorporated into the system? And, Jose Miguel, the question with the ultra-filtration? Yes, yes. Why did you choose ultra-filtration? Okay. The reason why the ultra-filtration membranes were selected. Okay, for the first one, I will have to come back to you. I don't have the figures to hand with regards to the energy consumption. The DAF was there. It's there for two reasons. It's to remove grit and fine solids to protect the membranes. But it's also there as well to remove fat oils and greases. So some of the mayonnaise and the oils used in the manufacturing facility because they can foul the membrane. And with regards to the UF selection rather than reverse osmosis. If we use reverse osmosis, we would have to remineralize the recycled water to add minerals back in. Because it will be at a remineralized quality. The UF allows some minerals through the membranes. And so it negates the requirement for remineralization. And we get the minerals that we need coming in with the blend on the town's water. Good. Thank you. Thank you. Well, Jose Miguel, ¿Tenemos todavía 20 minutos? Sí. En todo caso. Ya podemos dar paso a Andrew. Está con nosotros. A Andre. Andre. Let me thank again, Andrew, for your presentation and for answering our questions. As you mentioned, if anyone listening, participating in the webinar is interested, they can contact you directly or through Jose Miguel, Aguas Residuales. And so they can explore additional information from the plant. Thank you very much. No problem. Thank you, Rafael. We go now into Andre, our colleague from the Czech Republic. I think it's good. First, we had the salad. We have the chicken. We have the mayonnaise. Now we have to refresh our throat with a beer. So it's time for beer, Andre. Let me introduce briefly to you by just saying, Aisha. A professional, first of all, let me welcome you. It's a great honor and a great pleasure to introduce you as a technical and sales director of Beolia Water in the Czech Republic. A professional with extensive experience in advanced water reclamation processes and in particular for the production of purified water suitable for the production of draft beer at the Erco Beer Factory in Czech Republic. Let me express to you our appreciation for the time and effort you have devoted to prepare and share the significant, innovative and exciting use of purified water. Go for beer, Andre. Okay, thanks so much. Just to confirm that everyone can hear me very well or is there any problem with the sound? We do hear you perfectly. We see you a little bit blurry, but it doesn't matter. This is an introduction to what is going to happen after we have the beer. Lovely. Thanks so much. Excellent. Thanks so much, Rafael. And I'll be talking in English and there will probably no direct translation. So I expect that the questions when we finish our presentation, it's just 11 slides, will be posted in English and then you will translate it for the guys if they need it. Just to introduce myself, I work in water industry since 2000, I started my work in Anglian water. I work for UK water utility for five years and then I joined Veolia. So it's now 21 years since I joined the water utility business. Actually today is a day of the national celebration in Czech Republic. It's the 17th of November here and we all celebrate the fall of the Iron Curtain because in 1989 we just dropped the communistic regime and since then we are sort of democracy. We just sometimes doubt that it's real democracy, but it's more or less democracy nowadays. So it's today not, it's not a working day, it's a holiday. So excuse me for not having a cravat and a shirt and then being somewhere with my family. So sorry about it. We have also very quite bad internet connections. So again, one more time, sorry for Andrew being my predecessor and presenting in front of me for the first part of the presentations. But that happened guys today, I will just introduce you to the subject that is not a scientific subject is more perceptional subject. What you actually can see on the first slide is our restaurant in Prague. It's the internal disposition of the Airco, which is the same name like the name of the beer. And it's a little cozy restaurant and you are all invited once you are in Prague to contact me. And I invite you personally to join me and have a pint of a draft recycled beer in that restaurant because that restaurant is serving a draft beer from the recycled water all the year round. So what is the idea and how we actually came about it? Many people asked me when, you know, when this idea appeared, what was the reasoning behind why we wanted to, you know, try this new opportunity and explore it. And the answer is quite simple. Raphael, can we have a next slide, please? And the idea actually, thank you. And the idea was actually quite simple. We sort of, you know, I played golf with my friend and that friend used to be a director of Schneider Electrics in the Czech Republic. And then he decided to set up his own business and then leave the big corporation. And we were playing golf and then we were discussing his new plans and what he's doing about and how it's, you know, working to set up the new brewery, microbrewery. And then I just asked him, okay, Olaf, are you ready to explore something new? And he said, okay, what is it? And I said, okay, actually, if I bring you the good quality water, which was previously wastewater and it's now recycled up to the quality of the national decree, are you able to transfer it into the beer? He said, why not? So that was the idea. Yeah, so it was just one sunny day on the golf. So nothing really special. So there was no special intention. And actually the approach that we have taken was a little bit, we call it punk. It's like you don't think too much about the process, how you're going to do something, but you think about the end and about the product that you're going to test and try on the market. So that's actually the approach that we have taken. So the main reason for this project is to say, okay, are we ready to put in a test the people's perception? Are we ready to ask them to drink something which is made directly from the wastewater? It's recycled wastewater, but it's still wastewater and that's actually the idea. And we try to show that by this sort of experiment that there is some circular economy around all of us. So we decided to put on the place of the major central wastewater plant in Prague, the new ultra-filtration unit, it's ultra-filtration plus reverse osmosis unit. And I'll talk about it later on, and then transfer the bulk water from that unit to the microbrane in the soil. We decided that we want membrane treatment prior to the transfer of the water to the brewery. The reason being that we already look after several breweries, and in fact, guys, these people in the breweries, they already use ultra-filtration and reverse osmosis. So there's no difference between what they use for their pre-treatment of the water and what is the process that's set up that we use. The only difference that we have, for example, if I compare this treatment plant to the Heineken brewery, is that they don't use the GAC. But we use the GAC in order to achieve the higher purity and higher quality of the treated water. Next slide, please. The reason, explain the reason. Some people ask me actually, is this concept replicable? I say yes, but it is not economical. Reason being that you produce three cube meters of the water, and then you have to transfer that water to the brewery, and they brew the beer, they bottle it, or they put it in barrels. And then you, again, ship it by the lorries, and the people drink it. But this process is much more expensive and not as environmentally friendly as the one where the brewery is using their own water, for example, from the well. So it's not about being a commercial successful, to have a commercial success. It's more about being able to show that it is environmentally possible. And another question that I had, okay, can we replicate this somewhere where there is lack of water? Of course you can, because the technology is so simple. And again, I will show you that technology is set up in a drawing that anyone actually can afford it nowadays. Can we have another slide, please? When I actually explained this project to my peers and my colleagues, and everyone said, okay, no one is going to drink that beer. You can bottle it, you can put a nice envelope on it, but no one is going to drink the beer. So actually we just discussed with Olaf, the owner of the brewery, how we are going to market this product. So you can actually see the two bottles. One bottle is orange and the second one is the blue. Most people, when they see these bottles, they would say, okay, you have the two products. One is from recycled water, one is from the well. And most people, from my own experience, think that the blue bottle is the bottle made from the water from the well. And the yellow one is made from the recycled water. But we made a switch. So actually the blue one is made from recycled water. And when you turn the envelope, then you will see that it is written clearly on the composition that the beer was brewed from the recycled water, while the orange one was brewed from the well water. And you give these two bottles to people and, okay, can you try it? And can you smell, can you taste the difference? And there's nothing. You know, the people can't say the difference. There's a first response. The second response is, okay, maybe the brown is better than the yellow one. I let the people to, you know, digest that. And then I say, okay, guys, just turn the bottle around. And they turn the bottle around and they realize that they just drank the water, the water, or not the water, but the beer from the recycled water. So there's really no difference in the taste that you can, even when you are professional, and we gave the samples to the people that are responsible for the wine tasting to try and give us opinion on the two beers that are in those bottles. And there was no, they were not able to differentiate between those two beers. So if you think about the process, the malting, the hopping, it's more differentiating the taste rather than the water. And that's the final answer. So I think that we succeeded in educating the people that there is really no difference between the beer made from the recycled and the normal beer. That's the, that's probably, or maybe something that might interest you. You know, the presentation from Andrew was excellent. I think that he, he covered very well the, the, the system, the principles upon which they made this recycling project. For us, it was very simple. We have these testing units that Verolia has all around the world. One of them consists of the coagulation, it's inline coagulations, so in the coagulant into the circuit where it circulates. And then you have a settling, little settling tank, then you have ultrafiltration, and then you have reverse osmosis. And then the only thing that we add on the top grid is GAC. Why we added the GAC? The, the reason was that we wanted to make sure that we remove all the little microprotons that can actually go and, and, and go through with the flux through the reverse, reverse osmosis. So it's like a tertiary polishing. And then there was a little tank, which was sanitized. You can actually see the container. The, the reason that, uh, we had this container not for just one, for one week in the plant, but for two weeks when we tried for the first time, uh, was that actually we produced a high quality water, but, uh, the container for the produced water, which was roughly 1.8, finally we used 1.8 cubic meters. Uh, we, we, um, we treated that with, uh, chlorination, we used a chlorate to, um, to, um, to, um, to clean it, but the, uh, the amount of the water that we produced was not sufficient about, and there was no flush, uh, sufficient amount of the flush through the tank. So actually when we send the samples from the produced water to the laboratory, and we made this analysis of the microbiological content, we had some dead, and again, some living, uh, organisms, no, I share share call or nothing like this, but we had some living organisms in. So we had to treat and, uh, um, um, and chlorinate and disinfect all the, uh, all the, uh, all the container, all the membranes and, uh, all the, you know, vessels in order to produce the water that for the second time was compliant with the national decree on the quality of the drinking water. And that was the, that might be, again, some question that I will answer up front. The water that we produced was a fully compliant with a potable water, uh, decree, which is more stringent than the, uh, drinking water directive, European, uh, drinking water directive. So by that process, we were able to assure, and we, uh, we were drawing the water or the wastewater, treated wastewater from the wastewater plant in Prague. So you can see actually that quite simply by using that train, uh, we were able, uh, to meet every, uh, legal, uh, recommended focus put on us, um, um, uh, but we had some, you know, starting difficulties, as I explained. Next slide, please. That's probably what you know from all these, you know, recycling technologies. Um, actually what you can see on the picture, uh, on the right bottom corner, uh, there's the, the transport, because from the, uh, uh, um, tank, we transfer the, the water to, uh, the, um, reservoir, it's mobile reservoir, and from the reservoir, we transferred it to the mobile tank. Yeah. It's, uh, the tank that we use to supply the people in emergency situations. So the same one, uh, and just pre-disinfected, pre-disinfected in order to transfer the, uh, water to the brewery. Nothing very special. The only thing, uh, we use the NITO, um, technology for the ultrafiltration. We cooperate with the hydromantis, so, uh, we use hydronitex, sorry. So we use the, uh, the hydronitex membranes, and, uh, for the reverse osmosis, we just use very, uh, similar model that we are now, but that we are now using, for example, for the breweries. Next slide, please. That's probably the, the most difficult, uh, part of it. You will have it in presentation. There is nothing really special, but, uh, it's in Czech. The only thing that you might have a problem is reading the Czech. So the membrane is membrana, and the otok is the, so this left upper corner is the sourcing of the water from the wastewater treatment plant. And, uh, actually, all the systems were duplicated, uh, we, um, sort of recommend it, uh, to all clients, so we assure, um, the continuous flow. So, for example, when you use, uh, um, ultrafiltration unit, uh, and ultrafiltration membranes, they are always put, not, uh, in series, but in parallel, uh, but, uh, in order to fit in the container, we had just one thing that, that was the, uh, not the duplicated, and that was the GAC. Uh, next slide, please. Uh, uh, if I, uh, compute, um, the, uh, this representation by last three slides, um, we did not finish just producing the beer. We wanted to make the brand. In order to create the brand, we asked, uh, the design team for us. Uh, actually, they came up with the name, and it's, the name is, uh, is Airco. Why Airco? It's recycled. It's so, it's like recycled. But within, uh, 14 days from the first, uh, issue, the first beer, we were contacted by another brewery. It's brewery Rohozec. It's a little brewery in the Czech Republic, and these guys, actually, they produce also, uh, air beer. So, we were not aware in the beginning that someone else could actually authorize themselves to put on market something that we put on the market. So, that was one of the problems that we faced in the beginning, and we have to settle up, uh, that issue with the, uh, Rohozec brewery. Of course, we explained that we are not here to, uh, put on market, uh, uh, beers, uh, during the year, uh, but it's just, uh, just, um, demonstration project. And, uh, and the Rohozec brewery, uh, clearly, uh, accepted that. But, uh, we created the brand, and now we are using the brand for other purposes. So, for example, for this Christmas, we are producing the special Mimosa beer. It's, uh, it's, uh, and Andrew probably knows more about ale than me, but we, uh, like, in the Czech Republic, the beer, uh, uh, to taste and try ale. It's an ale beer made from, um, uh, from hop, but it's especially, uh, it is especially, uh, the hop beer you are using for the beer is the Mimosa hop. So, it's very special. So, we made the brand, and now the brand is, uh, quite known, and everyone actually can associate, uh, the recycled beer with the Erco brand in the Czech Republic. Uh, we also talked to the ministries. So, during the, um, presentations that we had, during the conferences that we had, we asked the people from, uh, the government to join us and to demonstrate that they are willing to commit and drink and buy a beer. And we actually worked with the minister of the agriculture, and both of them actually gave their credentials. They tried, and they tested, and, uh, in a moment, uh, after that, even, it was full of the images of these two ministers reading. We lost the communication. Yes. We just lost Andrew. 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 Yes. I can hear you very well. Right. Continue, please. Thank you. Yes. Go ahead. Okay. Thank you, guys. The last thing that we did actually was, we were trying to, um, um, to promote that to communities. So, uh, we, uh, we have this, uh, demonstration, uh, and in every event that we organize, we put this set on, especially with the beer, and there we, uh, tap the brew, uh, the beer that we are, um, uh, serving. And, again, it's, uh, the same, like, in Erico Cafe, in our headquarters, anyone who can, uh, who, who comes in, can try and taste, uh, the beer, uh, that we are producing. There's also, um, some sort of merchandising. So, we have some envelopes, uh, some, some stickers, and, uh, often I get some requests from the collectors, if I can send them a special sticker or, or the, the paper, uh, mat, for example, which is, uh, produced for that beer. Next slide, please. And the last, and the last, uh, slide, about, uh, the, um, more scientific, uh, issues. And, um, we, sort of, made a, um, presentation of the, of this project. And, again, about, uh, we talk about the technology, the, uh, the efficiency of the pre-treatment, uh, treatment, uh, treatment, uh, treatment, uh, removal of the microprotons and the bacteriological compliance of the final product. And we put it in, uh, the papers. You can find it, uh, of course, you know, probably very well that I thought was canceled. And that, uh, uh, I, uh, conference was canceled. The things of the two events. So you can find a more insightful info about this. Uh, just to end, uh, 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 in a, uh, five o'clock, uh, and, um, just to finish in the time. I would like to, um, say that some ideas there is born and then you, you go for it. And, uh, if you think too much about the problems that you, uh, face, uh, on the way to your target, you just sometimes just decide to stop them. This project was no, uh, um, we, we didn't have time to think too much about it. So we just thought with my colleagues about the, 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 the final, um, influence and the final impact on the public. And I have to say that, uh, this, this, this project actually made, uh, a lot of people aware of, uh, the recycling in the Czech Republic. That, uh, by using, uh, and drinking, uh, the most pressure, uh, alcoholic, um, drink that we have in Czech Republic. And it's beer, um, that we can, uh, use, um, something that was recycled. You can eat something that is recycled or, um, use, actually produced from the recycled materials. And then drink something, which is, uh, recycled water. And that psychology barrier was definitely broken. And we can see still some reactions, positive reactions. Of course, you have sometimes negative reactions. I received through my LinkedIn, uh, profile, couple of, um, very negative comments, uh, about this project. But still, if you, if I counted one negative comment and, uh, five to 10 positive ones. So that's the psychology barrier that I hope that, uh, we have to, um, uh, last year in the summer, we run, um, research. We asked, uh, 700 want to tell us more about how they are, um, seeing the recycling, uh, in their daily life. If they think, uh, that, uh, we, uh, or they could actually do something about it. And the most people, they say, okay, uh, we, uh, we support, uh, fully support recycling. But we don't want to drink, uh, something that which is recycled. Or we don't want to eat anything that is recycled. And there's a public perception that all, all of us need to break down. Maybe not nowadays, maybe not, uh, um, in Europe. But, uh, in Africa, definitely, there's lack of the, uh, resources of the, of the water. Uh, but the time will come and we have to be prepared. And for that, we need, we need to make a first step. And in Czech Republic, making the beer from the recycled water, we take a look at it for that. Okay, thank you guys. Thank you so much, Andre. I'm so sorry that we have these difficulties in communicating these really challenging ideas. Let me thank you again for your excellent and exciting presentation. And extend my, our appreciation to your wife, to your family, to your friends. Because we know that today is a very important day for you. It's a very holy, very important holiday. And you have taken the time and the difficulty to, to present these, um, excellent presentation to us. Let me say we have a limited time for, for question now. But I would like to highlight, uh, several points of the presentation. I would certainly say Czech people, beer producers for many years, are really visionaries. Because the idea to incorporate this production of that beer, no matter what, with all the difficulties, with all the Veolia support, is really impressive. I think, as you said, it's a marketing challenge that, at some point, will certainly, uh, receive the appreciation. It may become fashionable to go to the Czech Republic to drink this, uh, recycled beer. You mentioned about regulatory requirements. If you could briefly explain to us whether public health authorities have expressed any concern, have imposed any kind of regulation, any kind of limitations. And, uh, I was going to ask you about the future, but you already mentioned about the future. So, if you have anything, or we have, Jose Miguel, any other questions? We will go, maybe two more minutes or three more minutes, and then we will proceed into the round table. Rafael, we have a couple of questions. Okay, two questions. Jose Aguiló nos pregunta que si todo el agua reciclada y utilizada para la elaboración es tratada con osmosis inversa. Okay, let me, let me go. Andre, can you hear me? Sure, I can. Okay, the question is, all the water that is being used for the draft beer production is, does it go through the reverse osmosis? All of the beer that is, actually, all of the beer that is in the echo goes through the reverse osmosis, exactly. There's no, we are not cutting the beer, so, the water. So, all of the beer, all of the water has to go through the, all complete trains. So, it includes coagulation, and then alter filtration, reverse osmosis, GAC treatment, and hygienization. And actually, if I can, Rafael, if I can react to one of the questions that is posed in the chat, you in Spain have a direct prohibition of using of the recycled water in the production of the beer, or in the production of the food. Think about it, the, any waste water treated is discharged to the river, and one meter after the discharge, you have obstruction, right? That is officially allowed, isn't it? You can do it. If you just discharge the water to the river, and then one meter after the discharge, you abstract the water, it's okay. So, why do you have this limitation? Thanks, Andre. One moment. Rafael is out. A ver si conseguimos recuperarlo a Rafael, que se ha caído. Un segundito, que lo estamos intentando para que vuelva otra vez. Está intentando entrar. Vale, aquí lo tenemos ya. Un segundito. Disculpad, pero son los temas del directo. Bueno, yo diría que Murphy se ha entusiasmado con la cerveza y nos ha hecho la Pascua. No te preocupes, Rafael. Teníamos otra pregunta, Rafael, que cuál es la fuente de las aguas residuales que se están reutilizando. Y con esta ya cerramos este bloque y damos comienzo a la mesa redonda para que no se nos alargue. André, una final pregunta. Alguien se interesa saber cuál es la origen del EFREN que estás usando para producir agua reclamada. El EFREN que está siendo el EFREN que está el EFREN que en el EFREN que está trabajando en el EFREN que está en las aguas residuales. So you can actually see the point where we abstracted the waste water. And again, I'm coming back to what I already said, if you discharge the waste water to the river and then you abstract the water one meter after that discharge, there's no difference in what you do directly in the plant. So I see no issue with that if you are able to meet the requirement on the drinking or potable water used for the food production. I know that in some countries it's directly prohibited. And also in the Czech Republic, we have issues with the public health authority, but we presented the official protocols. And because the water, drinking, portable drinking water supplier in the Prague did the testing of the water that we produced. It's a PVK, the Prague Water Company. And we presented those products with all the compliant levels. We had to run through all products with the product where you don't do the regular check, but it's just one time use. We had to comply with the 68 parameters, including the COD, including the microbiological, etc. But we were compliant and we presented that material and then we were allowed to use that water for the beer production. There's one advantage. If you brew the beer, you boil it. So probably the authority knew that with our proposal, there's another barrier and that's the process of the brewing. And that made them more agree with the use of the water that we produce. But the important point was the direct cooperation with the utility in the Prague. And they were very helping and actually they helped us to set up the unit. They helped us to transfer the bulk water to the brewery. And that's probably something that really helped us to run this project and to make it a success. Thank you again. Thank you, Andre. Thank you, Jose Miguel. Thank you, Andrew. We are going to stop here the first session of our webinar. Then we are going to proceed maybe after one minute of biological pause. Una pausa biologica de un minuto. And then we will go into the Spanish speaking round table discussion with only probably one exception. Ivan Poussad will be able to speak in English, Spanish or even French, whatever he prefers. Thank you again, Andrew. Thank you again, Andre, for your excellent presentations. And we feel really stimulated to follow your example. Thank you, guys. All the best to you. All the best to you and to your innovative approaches. Thank you. Take care. Bye bye. Well, Jose Miguel. Look currently good to hear your communication. Yes. Perfect to do this. Perfect. Well, let us do some seconds or minutes of 일� Flash Biology for If you want to die yourself with a moment of the presentation. A ver si yo soy capaz. Nunca me había ocurrido este fallo, pero espero que lo vamos a poder superar. No te preocupes que son las cosas del directo. Sí, sí, son las cosas del directo. Pero como no nos había ocurrido antes, estábamos habituados a un gran éxito de comunicación que hoy se ha truncado. Ahora, debe de ser que Murphy ha querido llamarnos la atención, ha aprovechado la cerveza y las alitas de pollo y ha dicho, pues esta es la oportunidad. Bueno, estamos todos comunicados. Está Joan, está Iván, está Pedro. Sí. Estás tú y estoy yo. Bueno, vamos a dar, por tanto, paso a esta mesa redonda. Me van a permitir brevemente que haga la presentación de las tres personas que nos acompañan hoy, aparte de mí mismo. Pedro Simón, que es el director técnico de la entidad de saneamiento y depuración de aguas residuales de la región de Murcia. Y está también aquí, la empresa se denomina Esamur, entidad pública de gran prestigio nacional e internacional, porque prácticamente reutilizan, regeneran la totalidad de sus aguas. Esamur es socio protector de ases. En segundo lugar, contamos con la presencia de Joan Sanz, que es el director técnico del Business Development en seis de Veolia Water Technologies España. Igualmente, un gran conocedor de todas estas iniciativas. En particular, yo le asocio al gran proyecto emblemático de la reutilización para uso industrial del Camp de Tarragona. Y también representa aquí a Veolia como socio protector. Contamos igualmente con la presencia de Ivan Poussard, Water Reuse Product Owner, Performance Manager, Access to Water and Sanitation, de la división de Business Support and Performance de Veolia France, que ya ha participado en nuestros seminarios y que hoy nos va a aportar una breve perspectiva de la reutilización desde los ojos de la administración francesa y del sector de la reutilización en Francia. Y por último, yo haré una bellísima presentación al final, antes de proceder a una breve sesión también de preguntas y respuestas. Para empezar, tenemos por tanto a Pedro Simón, que nos había propuesto hablarnos de las singularidades y los retos de la reutilización en la región de Murcia. Pedro, tienes la palabra, por favor. Gracias. Un segundito, Pedro, te abro tu presentación. Aquí la voy a hablar, ¿vale? La abro yo directamente. Directamente, como quieras, vale, vale, Pedro. Perfecto. No obstante, la teníamos aquí también, por si quieres… Lo que sea más cómodo. Lo que sea más cómodo, efectivamente. Vale. Aquí tienes tu pantalla. Si quieres, te abro directamente el PDF, Pedro. Sí, casi mejor, José Miguel. Haz así, por favor. No te preocupes. Ábrelo tú. Ahí. Ahí lo tienes, Pedro. Adelante. Bueno, voy a explicar algunas singularidades de por qué la región de Murcia lo utilizamos tanto agua. Agua regenerada. ¿Cómo? Agua regenerada. Agua regenerada, correcto. ¿Puedes pasar? Tú puedes pasar tú con el cursor, Pedro, para que te sea más cómodo. Vale. Bien, aquí digamos que estaría la clave. Lo primero que se necesita, si queremos utilizar el agua, es que necesitemos ese agua. Entonces, por ejemplo, la región de Murcia la tenemos aquí, que esto es un mapa de la pluviometría de Europa y la región de Murcia es quien menos pluviometría tiene de toda Europa. Esto quiere decir que necesitamos ese agua. Además, allá por el año 2000, la verdad es que el río Segura, que es el río único que tenemos prácticamente en la región, estaba hecho un desastre. Estas son algunas notas de prensa que hay y la verdad es que era una auténtica cloaca. Se decidió por parte de los políticos el hacer un plan director y que todas las depuradoras, y estoy hablando del año 2000, llevaran ya totalmente terciarios, incluso antes de la normativa española que llegó en el 2007. Y, por último, pues, por si faltaba algo para necesitar ese agua, Murcia es una gran productora de productos agrícolas. Se producen unos 2,5 millones de toneladas cada año y eso implica, bueno, porque necesitamos ese agua. No es que seamos mejores que los demás, sino que es una necesidad que tenemos. Aquí un tema importante que querría destacar. Esto, por ejemplo, que vemos aquí, es el río Segura, y por ahí podemos ver que el caudal prácticamente es inexistente, es muy bajo. Entonces, un tema que aquí siempre hemos considerado es, esto, por ejemplo, es una depuradora, la depuradora Archena, y nosotros reutilizamos directamente aproximadamente el 60% del agua y hasta el 38% aproximadamente lo hacemos de manera indirecta. Pero, ¿por qué consideramos que eso es una reutilización? Porque si este es nuestro río, esta planta, por ejemplo, la comparación hidrográfica, no nos deja o no deja a los regantes que reutilicen el agua directamente porque necesitan un cierto total ecológico. Y entonces nos exige que vertamos aquí. Cuando vertemos ahí, esa planta tiene todo un tratamiento de regeneración, igual que una planta que directamente se lleven los agricultores. ¿Y por qué esto es importante? Que nosotros desinfectemos este agua, que regeneremos este agua. Porque en cuanto echamos este agua aquí, unos 500 metros más abajo, va a haber unos concesionarios de ese agua, o del agua del río, que van a coger ese agua. Y, evidentemente, las bacterias no entienden de si tienes permiso o no tienes permiso. ¿Qué quiere decir eso? Que con el bajísimo caudal que tenemos nosotros aquí, nosotros estaríamos mandando una carga de patógenos muy alta que podría generar problemas luego en los productos agrícolas que se regaran con esto. Por eso, nosotros siempre procuramos regenerar todas las aguas, independientemente de que vayan a ir directamente a una balsa de los regantes, como pasa en el 60% de los casos, o que vaya a tomarse luego en el río por parte de los regantes. Otro tema importante es ¿quién paga estos costes? Actualmente, los costes de regeneración los pagan los ciudadanos. Yo creo que esto tiene una justificación, por lo menos hasta ahora, y es porque realmente la Comunidad Europea tiene un principio básico que dice que quien contamina paga. Evidentemente, quien está poniendo ahí los patógenos somos los ciudadanos. Y es, digamos, una obligación del ciudadano el pagar para que se restituya ese agua a las condiciones que tenía anteriormente. Otro tema es ¿qué pasa ahora con la nueva normativa? Evidentemente, si nosotros vertemos con una concentración de 100 de jeriquiacoli, que es lo que nos pide la normativa española, un agua de bastante buena calidad y pensamos que hasta ahí sería la obligación del ciudadano. No obstante ahora, de cara a la nueva normativa europea, estamos ya replanteándonos si el agricultor también tendría que poner una parte para llegar a esa exquisitez que nos está pidiendo la nueva normativa europea, que es los 10 de jeriquiacoli. Entonces, pensamos que sería importante y bueno para todos el que hubiera una cierta compartición de esos gastos a partir de que entre en vigor la nueva normativa europea. Y eso es lo que estamos evaluando ahora. Respecto a retos, evidentemente el primer reto es cumplir esta nueva normativa. Nosotros hemos apoyado esta normativa, pensamos que era buena para generar confianza en los consumidores y en los usuarios, pero es una normativa dura. Y además, bueno, pues tiene unos temas que aún no están de todo definidos, como es la validación de los tratamientos, como es el tema de estudio de riesgos y eso también puede afectar a la viabilidad final de la regeneración. No obstante, nosotros ya estamos trabajando desde el primer momento con esto, pero va a ser difícil porque nos han dado tres años. Eso implica el estudiar todas las plantas que tenemos, eso implica el hacer proyectos, eso implica el construir esos proyectos que luego se hayan diseñado para cumplir y por lo tanto va a ser un tema un poco complejo. Además, la pandemia no nos ha ayudado, puesto que ha ralentizado prácticamente todo y posiblemente se enfrentará un poco más para adaptarnos, siempre hablando de llegar al tipo A. Nosotros, por ejemplo, lo que sí que pensamos que, lo que sí que estamos haciendo desde el primer momento es intentar optimizar nuestras plantas. Es muy importante, de cara a la viabilidad, el que lleguemos a la máxima optimización, emplear lo que tenemos con la máxima amplitud que podamos y luego también estamos trabajando en distintos sistemas de regeneración, membranas, estamos trabajando mucho con membranas, con ozono, con diversos tratamientos y, por supuesto, ampliar también los ultravioletas que tenemos. Y ahora, un tema también muy importante. Esto es lo que nos pide la nueva normativa, los dietes Krikiakoli y los dietes Krikiakoli y los dietes Krikiakoli. Cualquiera que se dedique a la depuración sabe que una depuradora, bueno, pues está sometida a un estrés importante muchas veces, que es fundamental que el secundario funcione perfectamente porque si no va a ser muy difícil el que luego el terciario desempeñe su función adecuadamente. Y lleguemos a estos límites que se pueden conseguir, pero que hay que mantenerlos las 24 horas del día, los 365 días del año. Y no es fácil. Para ello, es muy importante que tengamos en cuenta lo que señalo aquí. Primero, tiene que haber un buen control de vértigos. Si no, podemos tener problemas en que el secundario funcione adecuadamente. Por eso estamos trabajando mucho con los ayuntamientos para concienciar en este tema. El mantenimiento, por supuesto, tiene que ser muy estricto. Esto tiene que ser prácticamente a partir de ahora casi una atenta nuclear. No puede fallar nunca. Los sistemas de control tendrán que aumentarse con más controles online que estamos poniendo en todas nuestras plantas. Igual también la medición en línea de indicadores, especialmente microbiológicos. No es fácil, pero estamos trabajando con citometría de flujo, estamos trabajando con sistemas de medición en continuo, entre comillas, de Ekeric y Alcólic. Y, por supuesto, estamos poniendo en todas las plantas ya un plan de gestión de riesgos para detectar en el menor tiempo posible cualquier problema que podamos tener y se pueda resolver rápidamente. Otro tema también que es importante y que… Pedro, permíteme, tendrías que abreviarlo porque si no, no nos da tiempo a las otras dos presentaciones. Vale. La salinidad es un tema importante, sobre todo el tema de la prevención, es muy importante. La confianza es también muy importante. Estamos haciendo estudios de riesgos ya desde hace varios años para detectar dónde puede haber algún problema y solucionarlo con trates posibles. Incluso se han… Bueno, igual que la cerveza, también se ha hecho un show cooking con productos de la región que han sido regados con agua regenerada. Y este es el tema, digamos, que nos queda ahora más difuso, que es el tema de los compuestos de preocupación emergente. Tanto el tema de productos farmacéuticos, microplásticos, resistencia a antibióticos… Entonces, esos son temas que puede ser que nos quieran exigir. Nosotros lo que estamos haciendo es medir todo lo que nos llega a las plantas y ver realmente qué concentraciones nos están llegando y cuánto sale de las plantas. Estamos trabajando ya desde hace tiempo con sistemas de eliminación como ozono, carbón activo… De hecho, se están implantando en algunas plantas ya con carácter general, en grandes plantas. Luego, el tema de efectos es fundamental. Saber realmente qué es lo que está pasando. Es decir, si esos contaminantes emergentes entran o no entran a los productos, es un tema muy importante. Hasta ahora nuestra percepción es que la entrada es muy baja, en concentraciones bajísimas y, por lo tanto, pensamos que no es un problema, pero seguimos trabajando con eso. Y, sobre todo, sí que quisiera decir que es muy fácil pedir que se quite todo. Pero creo que es importante evaluar tanto pros y contras de ese que quitemos todo, porque realmente puede ser que sea contraproducente el quitarlo en cuestión de coste, en cuestión de problemas climáticos, puesto que vamos a necesitar mucha energía y demás. Y siento si me he pasado un poco. Gracias por la atención. No, muchísimas gracias, Pedro, por hacernos ese resumen de los retos que se presentan y de los progresos que ya habéis hecho. Daría la palabra en este momento, doy la palabra, a Joan Saz, director técnico de Veolia Technologies en España, para que nos haga unas pinceladas sobre la motivación de la reutilización para uso de industria. Joan. Hola, buenas tardes. Si pasáis la presentación, el PDF… ¿Cuál es la presentación? Perfecto. Lo podéis pasar a vosotros. Bueno, aquí, digamos, yo simplemente es una pequeña pincelada en el uso industrial. Hemos visto ahora dos casos reales. Y aquí, digamos, lo que os quería comentar es uno de los motores que actúan de forma colateral en cuanto a la promoción de la reutilización o reciclado del agua. La siguiente. La siguiente. Que están basados en, digamos, en la Unión Europea. La Unión Europea se ha trabajado por sectores desde, prácticamente desde la década del 2000 y sobre todo del 2010, para obtener lo que se llaman los documentos de referencia, los documentos breves, que para cada uno de los sectores industriales, por ejemplo, pues para alimentación y bebidas, para fabricación de pasta de papel y papel, para, digamos, la industria química, etc. Esos documentos breves lo que han dicho es, a través del JRC, reunir toda la información que existía en Europa en cuanto a los tratamientos, el proceso en sí de cada uno de los sectores y en cuanto a los valores de emisiones al agua, a la atmósfera o como residuos. En la parte que nos interesa a nosotros, emisiones al agua, aparecen en este tipo de documentos toda una serie de indicaciones y de recomendaciones para encontrar las mejores técnicas disponibles o las Vestable Technologies para poder, digamos, reducir el consumo de agua. Este tipo de documentos son documentos de referencia, pero, digamos, donde aparece, digamos, con fuerza es cuando estos documentos se convierten en las decisiones de ejecución en la siguiente diapositiva. Entonces, aparecen aquí en esos documentos, precisamente, en uno de los, digamos, de uno de ellos, precisamente, el insistir en el reciclado, en el rehuso del agua y, además, en la economía circular. O sea, es uno de los puntos importantes. Son documentos que están, al final, van a acabar en el impacto ambiental, van a acabar en unos límites de vertido, pero que dentro de ellos están insistiendo, te están llevando, te están motivando para poder reutilizar el agua, para poderla reciclar. En la siguiente diapositiva veríamos lo que son decisiones de ejecución de las comisiones para cada uno de los sectores. O sea, aquel documento que es de referencia, que son documentos con muchísimas páginas y que, realmente, se analiza perfectamente cada una de las actividades del sector. Ya nos encontramos con una decisión de ejecución que, al final, la parte que interesa más, porque acaba siendo, acaba en la autorización ambiental integrada, pues, lo que tendremos es unas limitaciones. Y es bastante interesante porque, al final, nos van a llevar este tipo de decisiones de ejecución, que tenemos cuatro años en cada uno de los sectores para poder cumplir con los parámetros de emisiones al agua, nos van a llevar siempre a una mejora en la calidad del agua a la salida de las plantas. Con lo cual, la correlación sería, bueno, llego hasta aquí, ahora lo voy a verter, voy a hacer la emisión al agua, pero, pues, esta calidad podría reciclar el agua, podría regenerar el agua y reutilizarla. Eso está dentro de la misma decisión de ejecución, en la siguiente diapositiva. Vamos viendo que dentro de cada uno de los sectores, cuando aparece la decisión de ejecución, que es ya cuando hay que cumplir, ya nos va apareciendo siempre, en cuanto a las mejores técnicas disponibles, siempre una fijación, decir, por favor, recicle, reutilice el agua. Este, por ejemplo, sería para el caso de alimentaciones y bebidas. Pues, por ejemplo, recicle y reutilice las corrientes de agua, ¿no?, para la limpieza, para el lavado, para la refrigeración o para el propio proceso. Es lo que acabamos de ver en los dos casos anteriores. Pues, desde la normativa, desde la regulación europea, nos están ayudando para que hagamos este paso de reutilizar, reciclar, regenerar el agua. La siguiente diapositiva, podemos ver, este sería otro de pasta y papel, pues, estamos siempre en cada uno de los sectores, siempre aparece una mejor técnica disponible, en la que hay la recomendación de, haga lo posible, para el tratamiento del agua de proceso, para mejorar su calidad y permitir la recirculación o la reutilización. La siguiente. Son seis, ya no nos deja más. Está, está. Pues, más rápido no podía ir. Pero, vamos, el mensaje es, y la realidad es que nos encontramos después, es que cuando se hace el esfuerzo de poder llegar hasta las calidades que nos piden, lo que normalmente llamamos el BREF, pero que realmente es la decisión de ejecución que nos piden y que al final acaba siendo, estando en la autorización, de vertido, realmente nos ponen a punto muy cerca ya de, tanto de reciclado interno, como también de la regeneración y la reutilización en el mismo proceso, y además, además, este motor está dentro de la misma regulación, desde la misma legislación de la Unión Europea. Esto, además, es aplicable a todo el espacio económico europeo. Y esta es la experiencia que estamos viendo, es que las inversiones, para poder cumplir, te dejan ese paso de, por un poco más, podemos, digamos, realmente hacer el paso de reciclizar el agua, llevarlas a las torres de refrigeración, llevarlas a servicios. Y hasta aquí. Esta era, digamos, una reflexión, digamos, de, real, digamos, de cómo las regulaciones, en este caso, nos pueden llevar también o nos pueden hacer de motor para pensar en la recicladora y reutilización. Muy bien. Muchas gracias, Joan. Yo añadiría varias cosas, pero lo dejo para después, si tenemos un poco de debate, que puedas manifestar todo ese estímulo y promoción de la administración europea, en este caso, lleva a que algunos industriales, como es el caso de la petroquímica de Tarragona, hayan decidido que prefieren reutilizar el agua que no verterla en el Mediterráneo. Nuestro tercer ponente es Iván Poussard. Bienvenido. I don't know. ¿Entiendes español, Iván? Ok. Ok. Welcome, Iván. Iván Poussard ha estado con nosotros en el pasado, en una presentación excelente sobre la reutilización del agua en Francia, y hoy le hemos ofrecido la posibilidad de que se una a nosotros para presentarnos las perspectivas de la reutilización desde los ojos de la administración francesa o del sector de la reutilización francesa. Iván, cuando... Joan, welcome. Open the microphone, please. ¿Tienes que activar el micrófono, Iván? Sí. ¿Es mejor ahora? Ok. So, I have a few slides that I would like to share with you to present water reuse in France, what's happening today, and what are the perspectives. I'm going to go through that very quickly, if it can load. And I've chosen quite a dramatic title, from marginal to vital. So, is water reuse going to save us and our economy in the future. We might joke at that, but maybe it is not a joke. Maybe it is actually vital for France. Very quickly, before I focus on France, a couple of things, a couple of diagrams that I have taken from the Global Water Intelligence and IGA market report on water reuse and desalination that was just released last month. And on the right top corner, you see a graph showing the start of an exponential curve, which is the installed capacity for water reuse in the world. And we see that there's a quite steep increase. The numbers show that last year we had more than 8% increase in capacity globally. And for 2021, it's planned to be over 10% increase in capacity. And the very colorful graph that you have on the bottom right corner shows how this water is reused for what type of use, agricultural irrigation, landscape irrigation, industrial, municipal, and so on, and so on. And also depending on the different geographical zones. And what is interesting is that it's very heterogeneous repartition. We see a lot. So it's focusing on the last 10 years and during this last 10 years, a lot of the capacity has been delivered in Asia and in China, more specifically, it's very much driven by needs in the industrial application. So that's linking back to what Joanne was presenting just before. And in Europe, it's further down the rank, we have had 6.1 million cubic meters per day installed in the last 10 years. And mostly that was for agricultural irrigation. So there's a few key message that we need to take from that is that the needs can vary greatly from one place to another. And of course, we are talking about Asia, Europe, and North America. So these are very big zones. But if you even consider France as a country, which is a small country, and from one place in France to another, the needs will vary, very significantly. So it means that we need to develop solutions that are adapted to these needs accordingly. Just a quick view of what the situation in France. At the moment, so this study is from 2017. So it dates back a bit, but it's the most recent that we have. And it shows that there's about 60 water reuse projects in operation, probably a few more because it's not taking into account private industrial water reuse projects. That a lot of this water is actually going for irrigation. Almost all the water is going for irrigation, either for cultural irrigation or golf course irrigation. And that effectively represents less than 1% of our treated wastewater that is effectively reused. So that's a very small number, even compared to Spain or Italy for that matter. Okay. So we all know that recently, last year, actually, we had a new regulation from Europe on water reuse. In France, we had a regulation since 2010 on water reuse for irrigation purposes, all type of irrigation, not just agricultural. This new regulation is not a real opportunity in itself. It's a way of mitigating a risk, the risk of not being able to have good stuff going within the European countries. So it's a risk adverse regulation and not an opportunistic regulation. But yet we can transform that into an opportunity if we consider that it opens some doors, it opens new thinking within the member state of the European community, and that eventually it will result in something positive. In France, more specifically, the government has made a statement that they want to multiply by free the use of non conventional water by 2025. So you remember, I mentioned it was less than 1% for our treated wastewater, probably around 0.6%. So it's not much that they want to multiply by free by 2025. So there's incentives in doing that. And what they mean by non conventional water is treated wastewater, rainwater and grey water. So they want to do this to be developed. If we look at what's actually happening at the moment, if we look at the tenders, the projects we are working on in France, we can split in three different markets, I would say. So it's the municipal market, we see that there is a growing interest to develop small to medium sized projects. So it's 10 to 150 cubic meters per hour, it's not big. Most of them are for demonstration engagement to the public. The needs are not always properly identified. So the opportunity study is not always conducted. The municipalities want to do it, but they are not sure for what kind of use and whether it's going to be economically feasible or not. And also another barrier is that there's a long administrative delays attached to this project. For agriculture, it's even more complicated, I would say, compared to what's happening in Spain for that matter, because we have a complete lack of financial incentives. At the moment, the cost of withdrawing water from the natural environment is not much, is very low, probably completely underestimated. And even if the CAPEX can be subsidized quite significantly through European or local funds, there's a lack of support for the OPEX, additional OPEX that is associated with water reuse projects. So it's a bit of a tricky space to be in at the moment for agriculture. And for the industries, we see that there's really a growing interest. And that's probably where it's going to happen at a large scale in the first place, because they are the first one who have a very tight, stringent requirements on water withdrawal. So that's the place where it's moving the fastest. So just a few key messages, you know, while we have been spared with water scarcity at a country wide level for many years, it's not the case anymore. So we do see the impact of climate change and water scarcity in some regions. We have a regulation, a new regulation coming online, which may create some opportunities, although it's a bit narrow at the moment. But there's a lot of efforts and a lot of goodwill at the moment to investigate water reuse for a range of applications from agricultural to agricultural to industrial to urban uses. And one thing that is very interesting is that we will have quite a significant demonstration project for indirect potable reuse or treating water through advanced tertiary treatment and sending the water back upstream into a dam to produce potable water, which is something that, you know, 10 years ago was hardly conceivable in France. So it's a real step forward. And I just hope that we can really move on on that topic in the next five to 10 years. That was it from my hand. Thank you. Thank you very much, Ivan. I want to thank you, especially considering that you are just landing a few minutes ago from a long trip. And now you have been willing to participate with us and join us in this round table. I was thinking about presenting to you or not presenting to you, but I think I will present briefly these five or six slides I have prepared. José Miguel, ¿puedes ponerlas, por favor? Lo que he llamado una posible hoja de ruta, me van a permitir que vaya relativamente rápido. Estos documentos los van a poder tener todos en los próximos días en la página web de ASERSA y también en la de aguarregiduales.info. En primer lugar, resumir diciendo que hemos celebrado 10 webinarios desde que empezamos en el otoño del año 2020 y este año 2021, en el que hemos cubierto una gran diversidad de proyectos desde la reutilización no potable hasta la potable indirecta con el tema de la cerveza y del lavado de plantas. Hemos conocido condiciones geográficas e hidrológicas muy diversas desde Australia hasta Singapur, California, diversos lugares de España y de Europa. Y hemos encontrado modelos económicos muy propios de cada lugar. Yo creo que el común denominador, la principal motivación ha sido la seguridad hídrica y la fiabilidad hídrica. Quizá la distinción, los economistas hacen eso de security, ¿tengo o no tengo agua? La fiabilidad es, si tengo agua, la tengo cuando la necesito, porque la puedo tener, pero no en el momento que la necesito. Y todo eso viene determinada, esa motivación se activa por razones políticas, geográficas o sociales. Piensan en el caso de Singapur, donde el presidente de la nación decidió que el agua debía de estar a los pies de todas las demás políticas del Estado, o bien por razones climáticas, como es el caso de la cuenca mediterránea, donde la irregularidad de las precipitaciones intercaladas con las sequías nos lleva a plantearnos la reutilización. Las normativas, la realidad nos lleva a nuevas formas, a incluir, a incorporar nuevas formas de gestión, particularmente dirigidas a responder al riesgo sanitario y ambiental. Y a mí me parece, desde mi punto de vista, creo que ha surgido de todas estas reflexiones un elemento determinante. La necesidad de una estrecha colaboración institucional, de una parte las agencias de salud pública y medio ambiente, y de otra parte las entidades patrocinadoras y los usuarios. Y eso se lo voy a transmitir mediante un ejemplo que me ha venido en estos meses, sobre, por la similitud con el tema de las vacunas COVID. Como ustedes saben, las vacunas tienen una larga tradición, desde que Louis Pasteur hizo la primera vacuna de forma sistemática, científica, contra la rabia en 1885. La fabricación de la vacuna contra la COVID-19, en un tiempo récord de un año, ha sido posible gracias a los conocimientos científicos y las tecnologías disponibles, en gran parte, o en una parte importante, financiadas con fondos públicos. Y, por otra parte, por un coste que ha sido asumido por la Unión Europea y los Estados miembros, por necesidad resolutiva, se ha pagado con anticipación, se han hecho acuerdos con las empresas, que ya pagaremos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que vengan detrás de nosotros. Pero esa aceptación, por parte de la población, ha requerido el respaldo inequívoco de la Agencia Europea del Medicamento, en nuestras latitudes, la FDA en Estados Unidos y en muchos otros países, cada uno con sus agencias. Ese respaldo de las autoridades y expertos nacionales ha sido determinante. Aún así, ustedes conocen esto bien, estamos en una nueva oleada de infección por la persistencia de grupos o bien que están opuestos o bien que son negligentes a la vacunación. ¿Qué similitud le encuentro yo a esto al agua regenerada? Pues la reutilización del agua tiene una verdadera tradición de éxitos, no tanto como la vacuna de Pasteur, pero sí que tenemos por 40 o incluso más años de implantación de forma institucional, en particular en las costas mediterráneas, el sur de California, que se caracterizan por esos déficits crónicos de agua. Todos hemos visto en estos webinarios que disponemos de extensos conocimientos científicos y técnicos, de soluciones tecnológicas para regenerar el agua, prácticamente todas adaptadas de la potabilización, que disponemos de modelos económicos, financieros y de gestión para poder pagarla. En Murcia lo hacen de una manera, en el Consorcio de la Costa Valada de otra forma, en Chequia lo hacen de otra forma, cada uno utiliza el modelo que más se ajusta a sus necesidades. No obstante, en todos los casos, creo que en este caso, igual que en las vacunas, el agua regenerada tiene un reto determinante, que es el promover esa estrecha colaboración entre una parte las entidades de salud pública y recursos hídricos, y otros los promotores y usuarios del agua. ¿Con qué objeto? Legitimar la reutilización. Y aquí me permito hacer una reflexión de nuestros participantes inglés del Reino Unido y de Chequia, que ese principio de precaución que se introdujo en los manuales legislativos a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, de que la fuente de agua para abastecimiento ha de ser siempre de la mejor calidad, calidad pristina, etc. Eso hay que cambiarlo, porque si fuera así no podríamos tener Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional no se puede ir a buscar la fuente más pristina, tiene que coger la orina y la transpiración de los astronautas. De manera que ahí viene la innovación de los pioneros de Wintook, que en 1968 acuñaron esa frase famosa de que el agua hay que juzgarla por su calidad y no por su historia. Dicho eso, otro concepto que ha surgido en todas estas presentaciones, cada vez es más evidente que el agua sigue produciendo energía, lo sabemos desde hace mucho tiempo, y que con energía se puede hacer cada vez más agua, especialmente si es energía sostenible. Y ahí es donde quiero introducir que los objetivos, para ser coherente con los objetivos de desarrollo sostenible, esos consumos energéticos para producir nuevos recursos, se han de nutrir fundamentalmente de fuentes renovables y hemos de hacer un uso eficiente de la energía. Es mejor gastar 1,1 kilovatio que gastar muchos más kilovatios hora por metro cúbico. Y ahí tienen unos valores de referencia para grandes plantas, donde podemos estar hablando que se puede hacer agua de una gran calidad, obviamente con un factor de escala de 80 hectómetros cúbicos al año, por 1,15, 1,20 kilovatios hora por metro cúbico. Quiero decirles tres iniciativas que se me han ocurrido que podrían servir para dar un paso adelante en todo este tema. Primero, para mejorar la percepción. Una de las cosas que dificulta todo el tema, no solo de la regeneración, sino también de la depuración, es esa percepción que tiene el público de que las depuradoras de las plantas de regeneración son grandes consumidores de energía. Obviamente lo son porque atienden a millones de personas. Y aquí he visto en varias publicaciones este concepto de potencia media equivalente, vatios por habitante. ¿Cuántos vatios tiene que disponer la instalación por cada habitante para funcionar 24 horas al día, 365 días al año? Yo he tomado el ejemplo de la web de SAMUR, lo que ellos llaman el ratio eléctrico, 0,50 desde el año 2013, suponiendo que un habitante contribuye a 200 litros. En definitiva, si mis cálculos no son incorrectos, SAMUR hace todo lo que hace con el agua residual con una potencia equivalente de 4 vatios por habitante. Es decir, que a un habitante le representa todo ese esfuerzo tener encendido una botella, una lámpara de 4 vatios. Yo mismo delante de mi ordenador ahora tengo una pantalla que seguramente consume 50 vatios. Perdón, no que consume, que tiene una potencia de 50 vatios. Por otra parte, otro cálculo a través de la página web de SAMUR viene a resultar que seguramente esa potencia instalada está en torno a 2,9 vatios. Yo creo que este y otros muchos indicadores han de contribuir a que los ciudadanos tengan una percepción mucho más favorable de todo el esfuerzo que hacen los depuradores y los regeneradores para darles ese servicio tan básico que no por ello universal en todos los lugares del mundo. Una segunda que sirve para valorar la eficacia y que está tomada de eso que utilizamos en el consumo del agua. Este indicador de esta población utiliza tantos litros por habitante día. Hay que ahorrar. Bueno, pues hemos bajado de 200 a 100. Podemos hacer lo mismo con el agua regenerada. Lo utilizan la Water Reuse Association y Florida. Solo necesitamos los volúmenes regenerados o reutilizados y la población servida. Un ejemplo nuevo, tomado también de SAMUR durante 2019, la población servida, unos 2.100 habitantes equivalentes un caudal tratado de 209 tómetros cúbicos que se supone reutilizado por completo. Eso nos da una tasa de reutilización media anual de 145 litros por habitante día. Son campeones. No hay ningún lugar. Y además, les diría, haciendo este mismo cálculo se llevarán la sorpresa de que Florida supera con creces a California porque a pesar de que Florida es un estado tropical con lluvias intensas, reutilizan más agua que en California. Y la tercera, que ya con esto quiero terminar, impulsar la colaboración. Creo que es importante que esa colaboración sea mucho más estrecha, mucho más potente entre las entidades públicas de salud pública y medio ambiente y los promotores y usuarios. Obviamente, hemos de atender las inquietudes que nuestros responsables de salud pública tienen frente al riesgo sanitario y ambiental. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues ya lo estamos haciendo utilizando proyectos de demostración dotados de gran transparencia y de equipos especializados en comunicación. Nuestros dos ponentes anteriores, especialmente de la cerveza, han puesto de manifiesto la importancia de la comunicación, revisando los resultados mediante panel de expertos, como hacen ahora la revisión de los ensayos clínicos de la vacuna. No lo puede valorar cualquier persona. Lo tiene que valorar un panel de expertos que diga, efectivamente, la inoculación de la segunda dosis genera una protección adicional o es necesario poner una tercera dosis al cabo de seis meses. Y, por último, la publicación y divulgación de los resultados finales que transmite transparencia. Y ya creo que, para terminar, decirle que todo eso creo que lo hemos de hacer en un ambiente de urgencia. Porque lo han podido ver estos días en Glasgow. No podemos seguir hablando y diciendo que tenemos que hacer esto y que es muy bueno el cambio climático. Las cosas van a toda velocidad. Y el riesgo de falta de seguridad y fiabilidad hídrica requiere medidas urgentes. Urgentes, quiero decir, bien pensadas, planificadas y llevadas a cabo. Una actualización de conocimientos y experiencias. Tenemos, en este momento, abundancia de todos ellos. Propiciando la innovación. El que no se haya hecho antes o no se puede haber hecho en el pasado no debe de ser un impedimento para que no se pueda hacer en el futuro. Decir que porque esto no se ha hecho. Yo he oído el otro día un legislador esto que no se ha tratado nunca en cuanto a la reforma de las normas laborales. Esto no se ha tratado, no se ha hecho nunca. Alguien lo tiene que hacer algún día. Como han hecho nuestros colegas de la cerveza en Chequia. Con esa colaboración institucional que yo les decía que tiene dos beneficios importantes. Uno es el desarrollo de proveedores. De solucionadores. De personas que pueden aportar soluciones a esa falta de seguridad y de fiabilidad. Llámesele ingeniería. Llámesele estudios. Llámesele universidades. Y, a la vez, promoción del prestigio y del reconocimiento. Obviamente, hacer estas cosas a todos nos satisface y todo el mundo se siente realmente orgulloso. Es decir, hombre, he probado, he descubierto, he propiciado una cosa que antes no se hacía. En definitiva, todo esto dirigido a asegurar una mayor seguridad y fiabilidad hídrica mediante soluciones sostenibles. En fin, dicho todo esto y con este termino, ha sido una satisfacción contar con todos ustedes y con todos los que se han unido a nosotros durante estas diez sesiones. Y ahora nos quedan unos minutos que podemos prolongar más allá de las seis para que, si nuestros asistentes, nuestros participantes tienen alguna consulta, alguna cuestión que plantearnos, pues trataremos de responderles tanto como nos sea posible. José Miguel. Sí, Rafael. Gema Aldonondo tiene una cuestión, o bien para Joan o para Pedro, le pregunta que si sabéis si está prevista una modificación del Real Decreto 1620-2007 para que el agua reutilizada pueda usarse en más puntos en la industria de la alimentación y bebida. Por ejemplo, en el lavado de líneas de producción o equipo en contacto con los alimentos, etc. Joan. Pedro. Yo del 1620 no puedo decir nada, quizás Pedro pueda informar más. Lo que sí que tenemos el tema de alimentación, tenemos que explorarnos un poco también a la transposición de la Directiva de Agua Potable, la cual, la directiva ya lleva un capítulo específico para la industria alimentaria y que por parte del Ministerio en Esmaguá, en Zaragoza, pues ya nos presentaron casi el texto que ya está casi al final y va a haber ese capítulo que además se ha encargado de ello el Ministerio de Consumo. Entonces, en la parte de alimentaria tenemos que considerar que toda la historia tiene que ver con agua potable, que luego está, digamos, ligada dentro del 1620, ya que nos lleva hacia el Decreto 140 de 2003. Tenemos posteriormente un reglamento europeo para la seguridad alimentaria, para la higiene de los productos alimenticios. En este reglamento europeo, el 852-2004, está presente la posibilidad de utilizar agua reciclada siempre y cuando tenga una calidad igual, idéntica a la de potable y que, digamos, se mantenga la inocuidad de los alimentos, del producto alimenticio. Con lo cual, por eso, en Europa o en Chequia o en algunos países de Europa, si quieren y las autoridades sanitarias están de acuerdo, sí que se puede plantear que en el producto se emplee agua reciclada. Siempre y cuando, digamos, como decía antes Rafael, no del origen, no mirando el origen, sino mirando la calidad que tiene ese agua. Entonces, el 1620, al estar ligado con el 140, tendrá que esperarse esa parte a que el 140, digamos, haga la transposición correspondiente y nos pongamos al día en cuanto agua potable con la directiva. Y, sencillamente, seguidamente tendrá que ponerse al día con esa transposición. Esa es la parte que yo entiendo. ¿Cómo está el 1620? Pues no lo sé. No sé si quizás Pedro tenga noticias del CEDEX o de AEAS al respecto. No, sé que están trabajando en el tema, pero no en cuestiones agroalimentarias. Que yo sepa, pero no puedo decir más. José Miguel, yo hay que añadir solamente una aclaración, que es una lección aprendida de nuestros colegas ingleses, en este caso con las lechugas. En el sector alimentario, yo diría que a la espera de todos los desarrollos que anunciaba y describía Joan, creo que el futuro pasa por el reciclado interno. Es decir, tomar las aguas residuales del propio proceso, segregar las aguas residuales domésticas o urbanas, y sobre ellas aplicar procesos de regeneración avanzada y reciclar internamente los cabalos. Creo que eso es el paso intermedio antes de entrar directamente en la reutilización indirecta o directa como han hecho nuestros colegas de Chequia, con la cerveza. Fernando Esteve nos dejaba para la mesa una reflexión que nos decía, creo que hay una gran diferencia entre utilizar agua regenerada en los procesos de la industria alimentaria, en cuanto a lavado, refrigeración, etc. y la utilización en procesos de la industria alimentaria directamente para la fabricación de alimentos. ¿No creéis? Un poco la pregunta que nos dejó abierta, Fernando. Digamos, una parte de lo que comenta Fernando es lo que intentaba explicar antes. O sea, tenemos que poner el foco en la reglamentación de la industria alimentaria europea y los arreglamento 852 de 2004. Entonces, ahí están definidos diferentes aguas y, evidentemente, el agua reciclada se puede emplear en el proceso de fabricación y en el producto, siempre y cuando cumpla con las condiciones de que sea agua idéntica a la potable, que sea inocua, que no sea un riesgo y que las autoridades estén de acuerdo, digamos, en los protocolos que se presenten. Pero está, digamos, en el reglamento de seguridad alimentaria. Y eso ya depende, digamos, evidentemente, de las autoridades sanitarias también de cada país, como lo lean. De todas maneras, lo que decía, en nuestro caso, con el real decreto para agua potable, esto no estaba permitido porque es un real decreto de una transposición de una directiva que es anterior, del 98, y es anterior a este reglamento de seguridad alimentaria. José Miguel, yo aportaría... Gracias, Joan, por esa visión desde el punto de vista de la administración, de lo que es el marco reglamentario en el que nos tenemos que ajustar, porque es el que hay, pero desde el punto de vista tecnológico yo no le veo ninguna dificultad a que uno pueda producir agua apta para formar parte del producto que se consume, sea bebida refrescante, sea medicina, porque en realidad, como bien nos decía nuestro colega Checo, la industria farmacéutica toma, por poner un ejemplo, toma su agua de un río, la somete a una serie de procesos de purificación y hay que decir que ese río no es un río de agua pristina. Muchos de nuestros ríos, sobre todo mediterráneos, con bajos caudales y vertidos de industrias, agricultura, ganadería y urbanos, someten ese agua a un proceso de tratamiento, de purificación, que es similar al que están haciendo ahora los industriales para hacer un agua de calidad y, en definitiva, vamos otra vez a la calidad. Es decir, en latitudes como la nuestra hay países desarrollados, al final, esa calidad. y yo creo que la única manera o una de las maneras de salir de ese, de esa precaución posiblemente innecesaria es elaborando y mejorando nuestros, nuestros programas o modelos de estimación de riesgo, de valorar a la vista de los resultados, de lo que tenemos, qué riesgo realmente comporta un tipo de agua en función de los procesos que se han hecho. Yo siempre digo, habría que preguntárselo a los astronautas que llevan seis meses ahí y siempre digo, porque se lo veían a varios astronautas, el coste del agua ahí arriba no es porque está ahí arriba, es porque hay que subir los procesos, los mecanismos de purificación del agua ahí arriba. Esos procesos de aquí abajo saldrían muchísimo, muchísimo más baratos tal como ocurre en Orange County, en Singapur, en muchos sitios. Rafael, Fernando Estevez nos decía también, profesor Mujeriego, lo de impulsar la colaboración con los ministerios correspondientes, ya lo hicimos desde AEA cuando se publicó el Real Decreto 1620-2007. La respuesta aún la estamos esperando y él dice, esa no es una actitud proactiva de nuestras autoridades. Yo no es que, yo, yo me he referido al futuro, como os he dicho en varias ocasiones, a mí me interesa el futuro, porque dónde va, tiempo vamos a pasar, y por lo tanto, la clave es, hemos de impulsar esa colaboración. El pasado, pues es pasado. Ahora nos planteamos el futuro y hay que pensar que si uno persiste, uno argumenta, uno elabora la información, en algún momento puede tener éxito y encontrar un interlocutor de la administración ambiental, de la administración sanitaria, que se preste a ello. Bueno, es lo que con frecuencia se dice en todos estos casos, y nos hace falta la voluntad política de incorporar la reutilización y la regeneración como un elemento de gestión. Bueno, nos quedaba, ya para terminar, Rafael, que estamos agotando el tiempo, nos quedaba un pequeño debate que se ha generado antes, en el blog de antes, a ver si lo podemos resolver. Gemma decía que con la normativa española es complicado usar agua tratada en la industria de la alimentación. Teniendo en cuenta las obligaciones que impone Sanidad a nivel de número de analíticas diarias, hacen inviable económicamente estos proyectos. ¿Por qué resulta viable en Reino Unido? ¿Hay menos exigencias de sanidad? Espera, le contestaba Gemma, perdón, le contestaba Margarita. Hola Gemma, en Reino Unido se rigen por la DWI, leyes en las que las compañías de agua están obligadas a pasar un estricto control de calidad en el que se hacen infinidad de análisis de agua y todos los datos se reportan al DWI. Las compañías de agua en Reino Unido tienen laboratorios UCAS certificados propios. Pero le vuelvo otra vez a decir Gemma, Margarita, mi cuestión no hace referencia a agua de compañía, sino a la reutilización de agua industrial en la propia fábrica. Las fábricas no pueden contar con laboratorios propios certificados para realizar las analíticas exigidas. Por ello, no sé cómo se da respuesta a esto en Reino Unido. No sé, ¿le podemos ayudar? No quedaba ahí claro, finalmente, cómo se estaba llevando a cabo en Reino Unido el tema de las analíticas para que finalmente se permita llevar a cabo esta reutilización, esta regeneración. si yo entiendo de la presentación de ese debate que tú nos acabas de relatar y de la presentación que nos ha hecho Andrew sobre el uso del agua reciclada en la industria, el proceso allí se rige por este director, el directorado del abastecimiento de agua. Establecen unas normas de calidad del agua que supongo que son las mismas, como bien dice Margarita, que las de agua potable y si uno hace agua que cumple con esas condiciones se puede utilizar. De manera que los ingleses los ingleses la utilizan. Aquí, posiblemente, tendríamos que hacer un proceso de demostración de ver que tenemos una capacidad de hacerlo y yo creo que el uso industrial va a ser el caballo de Troya que nos va a permitir avanzar en ese sentido porque el uso industrial petroquímico en particular del Camp de Tarragona produce un agua que es prácticamente agua destilada porque la utilizan para suministrar aguas de calderas de alta presión. Cuando uno pone agua para evaporar y producir vapor de alta presión no quiere tener nada en el agua. En definitiva, habremos de demostrar físicamente con plantas, con documentos de riesgo, con análisis de que eso se puede hacer. significa innovadores. Para cerrar el debate, José Martínez le decía Gema, hay una mala interpretación del Real Decreto. Un abogado debería aclarar los términos del Real Decreto. Hay mucha agua reutilizada en la industria de alimentación. Bueno, pues con esto, Rafael, cerraríamos la parte del debate. José Miguel, antes de terminar, yo querría, si solo hubiera una cosa que recordar, de todos estos webinarios, yo animaría a todos los que nos han seguido, a todos los que participan, a no llamar agua reutilizada, ni cosas de agua residual, agua regenerada. Lo dice el reglamento europeo. en Francia, le ponen de otro nombre, yo me referiría, si nos gusta tanto la norma, si tanto nos nos atrae y nos da satisfacción y tranquilidad los reglamentos y las normas legales, el reglamento de reutilización especifica claramente agua regenerada. Así que llamémosle agua regenerada y no agua residual tratada, ni cosas de eso. Adelante. No, es muy rápido, lo digo porque aquí siempre hay un poco de confusión de la manera en que se enfocan las cosas. En el caso de las ensaladas, en el caso de la cerveza o en el caso de los belgas que también reciclan el agua completamente a la entrada, todo está basado, lo que comentaba antes, en el reglamento de seguridad alimentaria y está todo basado en análisis de peligros y puntos críticos de control. Con lo cual, no se trata de hacer muchísimos análisis, se trata de haber hecho el análisis de peligros y tener los puntos críticos de control de forma casi con parámetros en línea o parámetros sublocados en línea y no se trata de hacer muchísimos análisis. Es una visión que a masa a masa con el cambio de la directiva ahora en agua potable y el correspondiente transposición también nos va a llevar a lo mismo, cambiar la idea de que no hay que hacer muchísimos análisis, lo que hay que hacer es análisis de peligros, ver cuáles son los puntos críticos de control y ejercer, digamos, el control en línea el máximo posible y las analíticas vienen después, están siempre a posteriori. Entonces, en la parte de alimentaria de estos proyectos en que hay reutilización están basados en estos análisis de peligros y puntos críticos de control que es obligatorio cuando hablamos de seguridad alimentaria. o sea, en el agua hemos de pasarnos mentalmente a la seguridad alimentaria, hemos de pensar que es un alimento y tomar, digamos, toda la experiencia que hay precisamente en la alimentación y bebidas con seguridad alimentaria. Nada más. Estupendo Joan. Gracias. Gracias Joan. Muchas gracias Joan. Rafael, pues ya te doy paso para que vayas cerrando. Nada, pues agradecer de nuevo a todos los que nos se han unido a nosotros, los que van a ver posteriormente estos vídeos, nos han seguido, pueden acceder a la página web. Ha sido un placer contar con su apoyo, su entusiasmo y nuestro mejor deseo de éxito. Que tengan mucho éxito profesional y continuaremos avanzando. Tenemos previsto hacer nuevos webinarios el año que viene, pero mientras tanto tenemos unas grandes fiestas que se aproximan a toda velocidad, que es la Navidad. Como yo suelo decir, en muchos establecimientos comerciales ya es Navidad. En cuanto llegue el primero de diciembre, todo se acelera, se acaba el mundo y llega la Navidad. Así que nuestros mejores deseos para todos, personales, profesionales. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias José Miguel, gracias Pedro, gracias Iván, gracias Joan. Hasta pronto. Hasta pronto.